Si os parece, empezamos por respeto a todos los que ya estáis aquí y para cumplir el programa y los tiempos. Bueno, yo soy Alex Grossa, Cluster Manager del Packaging Cluster, la entidad que hoy ha organizado esta sesión que tiene por nombre Sesión sobre Legislación, todo lo que hay que saber sobre los nuevos impuestos verdes y el plan de acción de economía circular y un poquito el título comenta las dos cosas que vamos a tratar, dos cosas que están en el orden del día, que son relativamente nuevas, que es este plan de acción de economía circular 21-23, qué impacto tiene este plan en los envases y aquí tenemos a Jordi Olivier, que es director ejecutivo y cofundador de la empresa Inedit, es una de las empresas referentes a nivel del Estado en todo lo que respeta acompañar a las empresas en estos procesos de economía circular y sostenibilidad y nos va a contar sobre todo su visión que tiene sobre el plan, porque es una cosa muy nueva y a continuación tendremos al doctor José Pernas de la Universidad de La Coruña, que es profesor titular de Derecho Administrativo y que aquí vamos a tratar, si bien Jordi nos va a hablar del plan de economía circular, aquí José nos va a hablar de las novedades de la ley de residuos y suelos contaminantes en materia de envases y plásticos, es decir, sobre todo por lo que respeta al packaging. Y después hemos dejado unos minutos, que es la parte central yo diría de esta sesión, tenemos 40 minutos al final para que preguntéis cosas, para que sobre todo esta sesión, más que una sesión informativa, que también, pero la información ya está disponible, que sea sobre todo una sesión de debate, que comentéis vuestras dudas, vuestras preocupaciones, vuestras intuiciones, porque todo esto es una cosa muy nueva que vamos a ver cómo se va terminando la aplicación, aún en parte se desconoce y que sirva sobre todo esta jornada y que encontréis en el clúster como el punto de encuentro para compartir pues todo este conocimiento, que el clúster sea como un hub de conocimiento entre todas las empresas que os van a aplicar en este caso estas legislaciones. Así que sin más Jordi, si quieres empezar contando un poquito tu visión sobre el plan de acción de economía circular. Así que adelante, gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias Alex y a todo el equipo del Claste por la invitación y por tenernos siempre presentes. Voy a compartir pantalla. Un poco lo que vamos a hacer los siguientes 20 minutos es repasar el contexto más bien estratégico que apunta hacia dónde irán las siguientes normativas en el ámbito de la economía circular y que en gran medida eso es lo que contiene el plan de acción. Dirá del 2021-2023 cuáles son las acciones que desde la administración y sobre todo desde la legislación y normativa se va a llevar a cabo en el ámbito de la economía circular y en particular obviamente me voy a centrar en lo que sea relevante para el sector del envase y el embalaje. Nosotros desde InEdit ha presentado Alex pues hace ya 12 años que estamos en marcha con este tipo de proyectos y acompañamientos a diferentes sectores, especialmente en el sector del packaging y bueno somos unos, como dicen en inglés, unos proud members del packaging cluster. Una previa porque creo que es siempre interesante ver por qué estamos aquí, por qué estamos hablando ahora hablaremos de una estrategia de economía circular, de un plan de acción de economía circular porque hemos llegado a la década de los años 20 y parece que los temas ambientales están muy, muy, muy presentes por qué estamos aquí. Ayer mismo la Comisión Europea aprobó un paquete normativo, una propuesta de normativa sobre cambio climático, son más de 4.000 páginas, tendremos lectura para todo el verano pero por qué el tema climático, tema de recursos, tema de materiales, tema de residuos está encima de la mesa pues porque desde el Foro Económico Mundial como una institución, digamos, nada dudosa de ecologismo sitúan las amenazas ambientales, los riesgos ambientales como aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y aquellos que tendrían un mayor impacto en caso de ocurrir sobre la economía mundial al mismo nivel, digamos, que cosas que conocemos bien desafortunadamente como pueden ser enfermedades infecciosas son externalidades que no hemos incorporado, que no se están teniendo en cuenta que generan unos costes que no estamos asumiendo y en gran medida las normativas que veremos y lo que apunta la legislación es ir avanzando para internalizar estos costes que ahora mismo se están, en cierto modo, entre comillas, socializando Estamos también en un punto de partida de circularidad muy bajo La economía mundial no llega al 10% de circularidad es decir que más del 90% de los recursos que entran en la economía mundial cada año son usados una sola vez y después son considerados residuo No se vuelven a aprovechar Estamos en números tan bajos que necesitamos como mínimo duplicarlos si queremos cumplir con los acuerdos de París y aquí es donde temas de materiales, de recursos tienen una relación muy cercana con los objetivos climáticos y básicamente la empresa actualmente está en un contexto un poco que yo siempre digo de sandwich sandwich entre la presión regulatoria por un lado que hoy la sesión trata de esta presión a menudo necesaria pero no siempre bien percibida y a veces pues un poco puede ser percibida como arbitraria, etcétera, etcétera puede que llegue tarde y después hay una oportunidad también, otra presión social en el que el sector de los envases, sobre todo en el ámbito B2C pues está en la cresta de la ola digamos, todo lo que se refiere pues a la utilización de plásticos de envases de un solo uso, etcétera, etcétera pues es un foco de atención también del consumidor y puede en algunas ocasiones ser también parte de la decisión de compra Bien, entremos en la estrategia española de economía circular y los planes de acción que se derivan empezamos por la estrategia porque es el marco es el documento previo al plan de acción todos los documentos que voy a contar están colgados están disponibles en este enlace que tendréis en la presentación por lo tanto podéis ir a la fuente original para volver a rebuscar yo le he hecho una pequeña síntesis de lo que aquí se contiene La estrategia española de economía circular publicada hace algo más de un año es una estrategia con un horizonte 2030 es decir, pone un poco las vías marca la dirección en el que tendríamos que avanzar como sociedad en este horizonte de una década este documento esencialmente apunta sobre el impulso de un nuevo modelo de producción y consumo de mantener el valor de los recursos que están presentes en la economía para minimizar la generación de residuos es decir, la salida de recursos que ya están en la economía y en el caso que se generen estos residuos aprovecharlos al máximo para poderlos reincorporar el concepto sería este lo que pasa es que la estrategia no acaba de concretar acciones concretas sino que te indica pues hacia dónde va el tren va hacia el norte, va hacia el sur, va hacia el este aquí nos indica la dirección a seguir y tenemos, eso sí, la suerte que esta estrategia pues está alineada con otras estrategias en el ámbito europeo esta estrategia de economía circular española pues está alineada con la agenda 2030 con el pacto verde, con los planes de acción de la Unión Europea y por tanto este caos que a veces tenemos ostras, otra estrategia, otro plan de acción ahora, ¿de dónde cuelga? bueno, al menos esta estrategia hace de paraguas y aterriza en España lo que está pasando a nivel europeo y global y después se articula en planes de acción por lo tanto lo que hablaremos ahora que es el plan de acción 2021-2023 se entiende como el primer plan de acción que da contenido que dota de contenido esta estrategia con un horizonte 2030 esta estrategia tiene unas orientaciones estratégicas en las que explícitamente no se menciona el sector del envase el embalaje no salen orientaciones específicas para el sector pero sí que al ser un ámbito que sois súper transversales pues cuando se habla de ciclo de vida de los productos el envase pues tiene que estar aquí jerarquía de residuos obviamente los envases también tienen que cumplirla en la reducción de residuos alimentarios el envase tiene un papel a jugar importantísimo eficiencia en la producción consumo sostenible empleo investigación etcétera el envase no está explícitamente pero veis que todo lo que el sonido de fondo el perfume que se desprende de estas orientaciones es trasladable a la realidad del sector del envase y el embalaje sí que se establecen los objetivos cuantitativos es decir 2030 esta estrategia desearía haber llegado a conseguir unos objetivos en cuanto a la reducción de materiales en relación al PIB reducir un 30% el consumo de materiales respecto a 2010 reducir la generación de residuos un 15% respecto 2010 reducir también residuos alimentarios incrementar la reutilización y preparación para la reutilización mejora la eficiencia del uso del agua o la reducción de gases de efecto invernadero que ahora esto seguramente se va a solapar con la ley climática europea de reducción de un 55% de las emisiones en el año 2030 respecto a los niveles de 1990 y otra vez creo que todo esto tiene una traducción casi directa también al sector del packaging es decir si a nivel europeo y a nivel país o estado necesitamos llegar a estos objetivos esto se va a trasladar también a objetivos sectoriales por tanto lo que es la desmaterialización lo que es la reducción de residuos con diferentes estrategias muchas de ellas quizá vinculadas a un aumento de la reutilización que está en niveles muy bajos o muy específicos en algunos canales muy concretos pues serán cosas que veremos que irán a más y que las próximas normativas que se van a publicar impulsarán lo que es la conservación de los recursos van a aparecer presiones tributarias para que esto aparezca se va a impulsar la reutilización la recuperación de materiales de calidad para evitar la generación de residuos etcétera etcétera al final estos objetivos después se van desplegando en acciones concretas que dices ah vale esta acción responde al objetivo de reducir el consumo de material por ejemplo después identifica sectores prioritarios en el que el sector del packaging pues actuáis de una forma transversal casi en todos ellos y finalmente si buscamos sobre envases específicamente lo que dice la estrategia es la adopción de objetivos ambiciosos para recuperar materiales de plástico como el PET o sea menciona específicamente habla de aumentar la recogida separada de envases para tener flujos de calidad en plásticos y en concreto el PET y también se habla de potenciar el consumo de agua del grifo frente al agua embotellada este es un tema que es recurrente también en el plan de acción y bueno hace foco en un sector muy concreto en cuanto al plan de acción de economía circular publicado hace escasas semanas decir que es un plan de acción que ha nacido de un grupo de trabajo interministerial con 11 ministerios involucrados por lo tanto se puede decir no es un plan de acción de un ministerio si es una cosa de consenso y elaborada en el marco de un grupo muy amplio de ministerios se divide en ejes de actuación y líneas de actuación esto no tiene más relevancia pero bueno es como está estructurado el documento en lo que son ejes específicos que se enfocan sobre segmentos más concretos y después líneas de actuación que son transversales relativas a la sensibilización a la investigación al empleo que afectan de forma transversal a los ejes lo que es interesante es que hay un monitoreo anual hay unos indicadores de seguimiento esto no suele ser habitual estamos acostumbrados a ver muchos planes que son declaraciones de buenas intenciones aquí como hecho diferencial después veremos cómo se va cumpliendo pero ostras a mí ya me ha llamado la atención ver un plan que tiene indicadores para evaluar su cumplimiento y un presupuesto que es imprescindible si queremos llegar a buen puerto las buenas intenciones se tienen que acompañar de un presupuesto para hacerlo realidad bien entonces este plan de acción básicamente lo que hace para el periodo 2021-2023 en el ámbito de los envases es apuntar a cambios normativos que se van a llevar a cabo el primer bloque está enfocado en la ley de residuos y suelos contaminados que después Juan José va a entrar mucho más en detalle hablando del proyecto de ley que ya está en el Congreso que va tarde por cierto ya debería haber sido aprobada la ley teniendo en cuenta los plazos de transposición de las directivas pero aquí estamos todavía en el Congreso y nos habla por ejemplo en el ámbito de la prevención otra vez insiste en el sector del agua embotellada prevenir el consumo de agua embotellada esta ley de residuos y esos contaminados tendrá que hacer énfasis en esta prevención de envases de agua también hace énfasis en la prohibición de ir más allá que el Estado español en su normativa irá más allá de las obligaciones de la directiva en la prohibición de la comercialización gratuita a partir de 2023 de algunos artículos en particular vasos de plástico y sus tapas y recipientes para contener alimentos que no sean objetos de cocción es decir alimentos para take away o para comer en restauración a partir de 2023 se tendrá que cobrar si se sirven estos utensilios de plástico de un solo uso y se tendrá que reflejar de forma explícita en el ticket de venta esto es algo que España iría más allá de la directiva prohibiendo distribución gratuita de estos elementos a partir de 2023 insisto distribución gratuita no se retiran del mercado sino que se tendrá que cobrar y hacerlo explícito en el valor temas de anivelar algo que preocupa bastante a las empresas también y que hemos recibido muchas consultas en los últimos años de ver cómo hacer cumplir o cómo cumplir con la normativa que tienes diferentes comunidades autónomas que están legislando de una forma desigual y en particular el caso de Baleares que ha sido una legislativa una legislación muy pionera muy puntera y que se ha avanzado al resto y que planteaba muchas dudas empresas que operan a nivel nacional o a nivel internacional de cómo cumplir una normativa en un territorio concreto el plan de acción también introduce medidas más allá de la directiva en artículos monodosis en anillas de plástico de agrupación de envases o palitos de plástico entiéndase tipo palo chupa chups para equiparar el nivel de ambición de las normativas de las comunidades autónomas esto puede ser un esfuerzo de armonización en este sentido y que facilita un poco la vida en cuanto a cumplimiento de la norma y después sí que también aparece y esto irá apareciendo después también en el plan de acción quizá con más fuerza aquí en el plan de acción dice que la ley de residuos y suelos contaminados deberá establecer un marco jurídico que elimine las barreras para la implantación de sistemas de depósito devolución y retorno es decir el SDDR es decir poner un depósito un coste a los envases que llegan al consumidor final para que tenga un incentivo mayor para retornarlo ya sea para la reutilización o sea para el reciclaje en este caso dice eliminar barreras para la implantación es el objetivo que verían aquí eliminación de barreras y establece dos impuestos o propone dos impuestos de plan de acción que debería aplicar la ley y allí están contemplados en el proyecto de ley sobre los envases de plástico no reutilizables aquí Juan José entrará más en detalle y por tanto me quedo aquí y sobre encarecer el vertido digamos de residuos en vertederos su incineración o la coincineración es decir encarecer las vías de tratamiento finalista de residuos respara favorecer las vías digamos dentro del marco de la economía circular que serían todas aquellas pues desde el reciclaje la reutilización el mantenimiento la reparación etcétera todas las R que conocéis si avanzamos en el plan de economía de acción de economía circular también habla de la revisión normativa de envases y residuos de envases y aquí ya entra más en detalle en la prevención y reutilización de envases en el canal Horeca y Doméstico y hace mención a la responsabilidad ampliada del productor este es un concepto que viene ya de las directivas europeas que ya estaba presente en el marco normativo español pero que se refuerza va más allá y seguramente implicará la asunción de algunos costes adicionales en la gestión del fin de vida de residuos de envases en Horeca y en Doméstico pero además la novedad es que establece la responsabilidad ampliada del productor para envases comerciales e industriales en paralelo digamos imagen y semejanza a lo que está pasando en los envases domésticos con el sistema que entendemos como ecoembes o en productos fitosanitarios como es el SIC-FITO pues aparecerán o deberán nacer organismos similares en lo que se refiere a envases comerciales e industriales y finalmente aquí ya va un poquito más allá en el ámbito del SDDR y se dice que valorará la posibilidad que el marco jurídico obligue a productores la implantación del SDDR para la gestión de determinados residuos de envases y envases usados bueno o sea vemos que digamos de la orientación de vamos a recuperar tenemos la estrategia de recuperar flujos de residuos de envases de calidad en particular plásticos y en particular PET bueno yo creo que esto va muy ligado el tema de incentivar mediante SDDR la recuperación de flujos de residuos de envases de calidad para poder recuperar estos materiales en aplicaciones bottle to bottle por ejemplo bueno esto va muy de la mano y para ir acabando ya en el eje de consumo se dice que se desarrollarán normativas no especifica cuáles ni cómo ni cuándo bueno en el marco temporal 2021-2023 pero no especifica más sobre la el uso de envases reutilizables o aportados por los clientes en el comercio minorista o la restauración se regulará dice con aval de seguridad para el consumidor las condiciones para reutilizar envases por parte de los minoristas y para que los consumidores puedan llevar sus envases tanto para realizar la compra como en establecimientos de restauración esto es algo que es una práctica que ya existe seguramente se impulsará para que vaya a más y en la medida que vaya a más se va a regular la cuestión sanitaria higiénica en cómo se debe a llevar esto a cabo y esta línea 6 de sensibilización insiste en esto la línea de sensibilización pues se va a desarrollar materiales divulgativos se va a fomentar desde la administración la utilización higiénica de estos envases reutilizables y la compra de alimentos sin envasar es decir por un lado habrá una se anuncia una presión legislativa por un lado y por otro se anuncia que la administración va a poner recursos para sensibilizar para informar sobre la reutilización y sobre la venta a granel todavía esto no digamos la venta a granel buscando el plan de acción no aparece en ninguna otra parte no se anuncia ninguna legislación como está pasando en Francia que obligue a la venta a granel esto no a menos no está escrito y por tanto no puede ir más allá pero sí que se anuncia que se irá sensibilizando para fomentar este tipo de compra a granel y finalmente simplemente anunciar el presupuesto de 1500 millones de euros para las diferentes partidas y acciones previstas en este plan de acción que como dice el propio documento pues cuentan con los medios personales y materiales para llevarlo a cabo esto es importante como decía antes estamos cansados de ver hojas de ruta planes de acción que después no tienen los recursos para llevarlos a cabo pero que serán puestos en marcha con los recursos materiales y humanos existentes en los departamentos responsables de las medidas es decir no es un presupuesto adicional vamos a poner 1500 millones para llevar esto a cabo que salen de la nada sino que es bueno de estos 11 ministerios que están involucrados en la consecución de los objetivos de este plan de acción bueno pues con la suma de los presupuestos de las partidas o recursos humanos de estos ministerios se asume que esto se podrá llevar a cabo y bien un poquito ese era mi objetivo en 20 minutos hacer este breve repaso inicial y quedé a vuestra disposición al final para participar en el debate muchas gracias gracias Jordi lo que has hecho yo creo que es muy complejo en 20 minutos sintetizar y tocar los puntos clave que nos afectan como sector y bueno como bien habéis visto que Jordi nos ha hablado de indicadores de grandes líneas y cosas más específicas que manda el plan y seguro que todo esto pues va a tener impacto en todas las empresas o en parte de las empresas que estáis hoy aquí y en vuestros negocios para seguir hablando de ello ahora damos un salto hemos hablado del plan de acción de economía circular vamos a hablar de la ley de residuos y suelos contaminantes en materia de envases y plásticos aquí tenemos al doctor José Pernas que es profesor titular de derecho administrativo de la Universidad de La Coruña en Galicia ya nos acompañó el año pasado también en la jornada que hicimos hablando de legislación y bueno vamos a contar un poquito qué ha pasado durante este año y en concreto en este proyecto de ley que como bien sabéis tenemos ya encima de la mesa así que José adelante 20 minutos también gracias muy bien muchísimas gracias Alex bueno pues como comentaba Alex el objetivo de mi de mi presentación es intentar en estos 20 minutos y rogaría Alex que si si me extiendo excesivamente bueno pues a los 20 minutos o un poco antes me avise para no consumir demasiado tiempo porque realmente hay muchas cuestiones que comentar seguramente algunas de ellas las podemos trasladar al debate y prefiero que mantengamos ese tiempo para el intercambio de ideas el objetivo fundamental como decía es compartir las novedades particularmente con relación a la materia específica de los envases y particularmente a los plásticos de un solo uso realmente el anteproyecto o el proyecto ya está en el congreso de ley de residuos y suelos contaminados que está en una fase de tramitación parlamentaria que seguramente se extenderá y leí ayer una noticia en la que el presidente de la comisión de medio ambiente indicaba que seguramente hasta la primavera de 2022 no contaremos con la aprobación definitiva de la ley por tanto queda muchos meses de aplicación del marco normativo actual en todo caso esta ley afecta parcialmente a la regulación de envases hay algunas pequeñas novedades en esa materia y particularmente se centra en la cuestión de los plásticos de solo uso y quería decir que realmente este proyecto abarca una parte del cuadro porque otra parte de este marco normativo está pendiente de desarrollo por parte del Ministerio de Transición Ecológica en este momento el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando precisamente la aprobación del reglamento de envases que es el que va a dar en buena medida respuesta a las cuestiones prácticas las cuestiones aplicativas en relación a la transposición de las directivas europeas en materia de envases que veremos a continuación bueno en cuanto al marco estratégico no voy a pues a extenderme demasiado simplemente indicar que el marco de la normativa actual perdón un momento creo que estáis viendo la presentación nos remite a dos documentos del plano político programático no jurídico que es la estrategia europea para el plástico en una economía circular que establece fundamentalmente el objetivo de que todos los envases tendrán que ser reutilizables o deberán poder reciclarse antes de 2030 este es el objetivo fundamental que va a orientar el desarrollo la aplicación de las correspondientes medidas normativas en esta materia y en segundo lugar los planes de acción en materia de economía circular el plan de acción en materia de economía circular que actualmente está en vigor pero también destacar el plan de acción de economía circular de la unión europea de 2015 ya que es en ese marco que se aprobó pues las se aprobaron las directivas de 2018 del paquete de economía circular que son objeto de transposición parcial por parte del proyecto de ley de residuos este nuevo plan de acción simplemente lo comento aunque mi objetivo no es introducirme en las perspectivas de futuro sino en la más inmediata derivada del proyecto de ley de residuos pues nos da cuenta de buena medida del trabajo del programa de trabajo normativo que ya está desarrollando la comisión europea es decir no hemos transpuesto la directiva de 2018 sobre envases y ya la comisión europea ha marcado objetivos de modificación normativa nuevamente de la normativa de envases particularmente se habla de la revisión de la directiva de envases con el objetivo de que todos los envases existentes en el mercado europeo sean reutilizables o reciclables por tanto ya en 2021 la comisión ha empezado a trabajar en la fijación de una serie de requisitos legales obligatorios precisamente para la caracterización de los envases con el objetivo en coherencia con los objetivos de reutilización y reciclado no voy a comentar todos ellos pero algunos otros elementos interesantes también el trabajo de la comisión europea que se ha iniciado en 2021 para la fijación de objetivos y medidas de prevención de residuos con la finalidad de reducir los residuos de envase excesivo o el impulso del diseño de la utilización de reciclabilidad de los envases en definitiva un montón de medidas también particularmente en la materia de los envases de plástico como la fijación de posibles requisitos obligatorios sobre el contenido reciclado de estos envases y las medidas para reducción de los residuos de los envases de plástico bueno he citado algunos pero simplemente lo que quería transmitir es que ya la comisión europea a través del plan de acción de 2020 está trabajando en la futura normativa comunitaria cuando actualmente aún estamos en la fase de adaptación de nuestro ordenamiento jurídico a las directivas de 2018 bueno ¿cuáles son las novedades fundamentales en materia regulatoria? en el ámbito europeo tenemos dos directivas especialmente importantes desde el punto de vista del objeto de estudio de este seminario la directiva 2018-852 de envases y residuos de envases que tenía que haberse traspuesto en julio de 2021 hay un error ahí en el 5 de julio de 2021 tendría que haberse aprobado la norma interna española no perdón de 2020 la norma interna española ya llevamos más de un año de cumplimiento de este plazo y como decía antes lo que está haciendo el ministerio de transición ecológica es trabajando actualmente en la elaboración de un borrador de reglamento de envases que seguramente será sometido a consulta pública antes de su aprobación en breve tiempo y en segundo lugar la directiva de plásticos de un solo uso cuyo plazo de transposición también se ha incumplido el 3 de julio 2021 y que si en este caso esta directiva va a ser objeto de transposición a través del proyecto de ley de residuos que se está tramitando en el congreso con relación a la directiva de envases destacar que en ella se fijan objetivos de reciclaje general para los envases con una serie de metas a 2025 2030 y particularmente se introducen algunas medidas que ha comentado Jordi como es la exigencia de establecimiento muy importante de sistemas de responsabilidad ampliada para todos para todos los envases incluidos los envases comerciales y de carácter industrial en cuanto a la regulación española el marco actual es el que tenéis en la presentación que tenéis disponible la ley de 2011 junto con la regulación específica de envases y residuos de envases este panorama regulatorio va a ser en breve objeto de modificación y va a ser sustituido por lo que es actualmente el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ha sido entrado en el congreso de los diputados en junio en junio de este año y que como decía antes tendrá presumiblemente un periodo de tramitación hasta la primavera de 2022 el ministerio como decía está tramitando la elaboración de un borrador de reglamento de envases de transposición de la directiva 852 de envases y en esto va a ser en lo que me voy a centrar en el proyecto de ley de residuos para aclarar que abarca la ley de residuos en primer lugar transpone la directiva de residuos general modificada en el año 2018 y particularmente la directiva de plásticos de un solo uso deberían estar ambas ya transpuestas deberíamos de disponer ya en España de una regulación en vigor y como veis los plazos se han incumplido sobradamente no transpone y esto es muy importante para que tengáis en cuenta que el bueno pues el panorama que estamos analizando hoy sigue siendo muy parcial no solo porque el proyecto es un proyecto no es una ley no está en vigor y por tanto no es de obligada de obligado cumplimiento sino porque hay incluso normativas europeas particularmente la de envases que es la que nos interesa más directamente y en la que ni siquiera disponemos de un borrador de lo que pretende hacer el ministerio a este respecto pero el proyecto de ley no va a transponer no tiene como objeto el documento que vais a encontrar en el congreso de los diputados no va a transponer las obligaciones de la directiva de envases en cuanto al proyecto de ley de residuos sabemos en la parte superior las siglas PLRSC proyecto de ley de residuos y suelos contaminados su ámbito de aplicación desde la perspectiva de lo que nos interesa es los plásticos de un solo uso y particularmente la identificación de aquellos que se encuentran más habitualmente más frecuentemente en las playas europeas que veremos a continuación y que intenta abordar la problemática de contaminación por plásticos de un solo uso que representa el 50% de los desechos marinos la definición de plásticos de un solo uso es un elemento especialmente importante sobre todo desde un punto de vista práctico en este sentido ahí tenéis la propia definición que no incluye lógicamente los envases reutilizables que se definen en la directiva de envases y residuos de envases y que también que se remite también a la norma técnica en 13.429-2004 que define particularmente cuál es ese concepto de envase reutilizable que queda fuera lógicamente de las medidas para los plásticos de un solo uso sí que es muy importante también desde un punto de vista desde vuestro punto de vista creo la aprobación reciente 7 de junio de 2021 por parte de la Comisión Europea de unas directrices sobre la interpretación del concepto del plástico de un solo uso esto recomiendo la lectura particularmente porque este proyecto de ley de residuos realmente abre muchas dudas interpretativas son normas de carácter general que intentan abordar una realidad absolutamente compleja y diversa lo mismo que el propio concepto de plástico de un solo uso y en esta comunicación de la Comisión que no es una norma jurídica sino que es una guía técnica elaborada por la Comisión pues va intentando establecer o realizando ejemplos específicos de cada uno de los conceptos que utiliza la directiva de plásticos de un solo uso y por tanto que utiliza el proyecto de ley de residuos por ejemplo si queremos interpretar que es un recipiente para alimentos pues en esta comunicación pues nos dice si un envase para pues por ejemplo puré de frutas es considerado un recipiente para alimentos o un recipiente para bebidas y esto es muy importante porque las exigencias normativas son diferentes ¿vale? y ahí pues por ejemplo siguiendo este caso que estoy indicando pues nos indica que los envases para purés de frutas son considerados recipientes de alimentos mientras que los envases para zumos de frutas son considerados recipientes para bebidas lo cual implica que tienen consecuencias jurídicas bien distintas en términos de la regulación aplicada bueno os recomiendo que lo leáis para que veáis ejemplos prácticos de cómo entender o aplicar la directiva de plásticos no solo usos y en concreto pues también el proyecto de ley de residuos que básicamente lo que hace es remitir en buena parte al contenido de esta directiva en cuanto a la prevención el proyecto de ley de residuos en primer lugar defino una serie de medidas que he destacado hay muchas más pero particularmente con relación a los envases en primer lugar la obligación de aprobación de planes de prevención de residuos estatales y autonómicos que deberán incluir programas específicos sobre los residuos alimentarios y también medidas sobre plásticos de un solo uso por tanto ahí tenemos un futurible los programas autonómicos estatales tenemos que tenerlos en cuenta desde el punto de vista de las posibles medidas que puedan adoptar en relación a este tipo de residuos en segundo lugar la exigencia de las autoridades públicas de reducir el consumo de agua en envases de un solo uso en dependencias administrativas no quiere decir que sea necesariamente a través de agua de grifo por tanto se deja la puerta abierta de hecho en la regulación a los envases reutilizables en el consumo de agua en las dependencias administrativas y finalmente la obligación del sector horeca de ofrecer de consumo de agua no envasada en el sector de la hostelería en relación a las medidas específicas de un plástico de solo uso se prevén medidas que afectan a la ordenación del sector que establecen exigencias para el sector como medidas de reducción de consumo aunque veremos que es una exigencia debilitada medidas de prohibición específica de puesta en el mercado de determinados productos y también requisitos de diseño para los envases además de estas medidas de ordenación se prevén medidas de gestión de los residuos la exigencia de recogida separada de botellas de plásticos para reciclado que remite en este caso a los sistemas de gestión público de recogida selectiva de residuos y también medidas orientadas a la información y la concienciación medidas de marcado del etiquetado de los productos de un solo uso y también medidas de concienciación que deberán adoptar las autoridades públicas para concienciar en una mejor gestión de consumo por parte de los particulares y finalmente medidas de corresponsabilidad económica y financiera y de gestión la exigencia de que determinados productores de productos de un solo uso asuman la gestión y la financiación de los plásticos de la gestión de los plásticos de un solo uso lo cual va a tener repercusiones importantes en los sistemas locales públicos de recogida y limpieza y limpieza viaria medidas algunas de ellas voy a citarlas muy genéricamente las tenéis en la presentación porque no quiero extenderme demasiado en primer lugar medidas de reducción de comercialización de envases de comida y vasos el artículo 55 del proyecto de ley de residuos que introduce novedades que comentaba antes Jordi que no están previstas en la directiva en primer lugar la fijación de objetivos cuantitativos de reducción de este tipo de residuos que vemos ahí indicadas creo que el sector otro día escuchaba un representante de Plastic Europe que se oponía a la fijación de estos objetivos cuantitativos de reducción se prohíbe la distribución también gratuita a partir de 2003 de este tipo de envases de comida y bases particularmente los citados en la Nexo 4 y se indica concretamente que se deberá cobrar un precio por cada producto que será diferenciado en el ticket de venta estas medidas de reducción de comercialización como digo se fijan objetivos cuantitativos de reducción pero con mucha prudencia de hecho lo que plantea el Ministerio en este caso es evaluar en qué medida se va aplicando este objetivo se va consiguiendo con la finalidad de a posteriori valorar una estrategia jurídica es decir valorar la aprobación de una norma que establezca obligaciones concretas a los productores de estos productos se parte de una estrategia normativa blanda más de ir identificando cómo el mercado se va orientando hacia la reducción de esta comercialización y en caso de que no se consiguen objetivos establecer normativamente medidas de estricto cumplimiento estas medidas de reducción afectan a vasos para bebidas y recipientes para alimentos bueno con las indicaciones que antes también realizaba Jordi y se exceptúa por ejemplo los recipientes de bebida por eso es muy importante lo que os decía antes tener una clara definición de cada uno de los conceptos que aparecen en la aditiva que entendemos por vasos para bebidas por recipientes para alimentos o por recipientes para bebidas porque ello va a determinar la aplicación de normativas de exigencias jurídicas prácticas para los productores de este tipo de bienes también desde el punto de vista de la reducción del consumo se introduce una medida novedosa desde el punto de vista de que no está incluida la directiva europea aunque también desde un enfoque blando porque es la introducción de medidas para artículos de plásticos no compostable no incluidos en la normativa comunitaria en la línea de lo que plantea precisamente las islas baleares pero realmente lo que se está haciendo en este artículo es animar a los agentes comercializadores animar a que se adopten medidas dirigidas a la sustitución de estos productos por productos generados por otros materiales como plástico compostable madera papel o cartón pero realmente no se está estableciendo una exigencia se hace nuevamente esa referencia que el ministerio valorará en qué medida el mercado se está orientando hacia esos objetivos con la finalidad en su caso hacia el futuro de establecer obligaciones normativas en segundo lugar se prevén medidas de prohibición de puesta en el mercado que son las que más se han escuchado de determinados plásticos identificados en la Nexo 4 y particularmente de los plásticos oxodegradables particularmente pensando en la problemática que generan vinculada a la producción de microplásticos están prohibidos esos productos que veis ahí a partir de la fecha de 3 de julio de 2021 me diréis pero claro nos estás diciendo que la fecha es 3 de julio de 2021 pero es que también os acabas de decir que el Estado español ha tardado en transponer la directiva de plásticos de un solo uso y que no será hasta la primavera del año 2022 cuando se apruebe la ley definitiva pero aquí tenemos que tener en cuenta en una nota del ministerio en este sentido que las directivas prevén un plazo pero una vez que se cumple ese plazo si establecen obligaciones claras precisas incondicionales esas obligaciones aunque el Estado no haya cumplido su labor son directamente aplicables por tanto estas fechas de cumplimiento en principio nos remiten a una exigencia de provisión de puesta en el mercado que se aplicaría a partir de esa fecha como veis de este mismo mes de 2021 también se prevé una prohibición de uso de microplásticas añadidos intencionadamente que es también una novedad de la ley que actualmente se está precisando concretando desarrollando a nivel europeo hay una propuesta está la comisión elaborando una propuesta de modificación del reglamento RIC para introducir la prohibición precisamente de introducción intencionada de microplásticos que actualmente digo está en tramitación pero el Estado español ha querido introducir en su proyecto de ley de residuos en la línea de los trabajos comunitarios ya una prohibición de microplásticos introducidos intencionadamente se establecen también requisitos de diseño para envases de bebidas y en este caso el artículo 57 prevé que estos envases sean diseñados de modo que las tapas y los tapones permanezcan unidos durante todo su ciclo de vida y tenemos la fecha como veis cada una de las medidas tiene una fecha de aplicación teniendo en cuenta pues la necesidad de adaptación del sector lógicamente en este caso a partir de 2024 esta exigencia afecta las bebidas envases de bebidas de hasta 3 litros tales como botellas envases compuestos veis que lo que hace aquí la regulación es establecer pues una determinada tipología de envases de bebida de pequeño tamaño porque precisamente entiende la Comisión Europea o entendía la Comisión Europea que son las que más probablemente van a generar la basura dispersa que pretendemos atacar por eso quedan fuera otros envases de mayor tamaño incluso en la propia comunicación de la Comisión de Junio que os adelantaba antes se utiliza este criterio de los 3 litros como recomendación a la hora de interpretar la aplicación por ejemplo de los recipientes para alimentos también entender que esa puede ser una referencia para determinar específicamente que entendemos por un residuo de alimentos efectos de aplicación de la normativa lo cual tiene implicaciones prácticas importantes se excluyen en todo caso tapones y tapas de envases de vidrio tapas de metal con películas de plástico y los envases para usos de carácter médico se planteaba creo una de las cuestiones sobre cuál es la aplicación de esta ley en relación al sector médico y bueno pues particularmente este tipo de excepciones que lo que pretenden es dejar fuera de las obligaciones de las prohibiciones de las obligaciones de diseño a aquellos productos destinados a este objetivo de interés público prioritario como son las actuaciones en el ámbito sanitario requisitos de diseño para envases de bebidas y aquí particularmente la exigencia de que para fomentar precisamente la industria del plástico reciclado un contenido mínimo de plástico reciclado en botellas de bebida particularmente con dos objetivos temporales 2025-2030 bueno pues 25% de plástico reciclado en PET que se amplía con esa perspectiva de 2030 y se aplica a botellas para bebidas de hasta 3 litros como decíamos antes y se excluye en este caso nuevamente botellas de vidrio o metal con tapas y tapones hechos de plástico y también botellas de bebida destinadas al sector médico para usos médicos especializados en cuarto lugar el proyecto de ley de residuos incluye la recogida separada para botellas de bebida de hasta 3 litros 77% en 2025 y 90% en 2029 aquí se plantea lo que hace el proyecto de ley de residuos es bueno pues como hacen la mayoría de sus previsiones dejar la concreción de las medidas al desarrollo reglamentario y lo que nos dice es que será el reglamento de desarrollo de la ley el reglamento de envases el que nos diga cómo alcanzar este objetivo o bien sea a través de un sistema de devolución depósito y retorno que aparece en nuestras leyes a modo decorativo desde hace muchos y muchos años y siempre con previsiones muy parecidas a lo que actualmente prevé la ley como una posibilidad pero nunca como una exigencia y en segundo lugar la posibilidad de alcanzar esta recogida separada de botellas a través de los sistemas de responsabilidad ampliada a través de los scrap en este caso a través de los sistemas de responsabilidad ampliada que se pongan en marcha para todos los envases o los que ya están en marcha como el caso de los sistemas de envases el sistema de coaembes que a través de la fijación de objetivos obligatorios sean estos sistemas los que trabajen en el sentido de conseguir el objetivo de recogida separada se prevén medidas de marcado de plásticos de un solo uso para precisamente informar sobre las formas de gestión y de eliminación de estos envases también informando sobre el posible impacto de estos productos con la finalidad de evitar situaciones como las que se generan en los sistemas públicos de alcantarillado y de depuración de aguas residuales vinculadas con los productos de higiene femenina o las estaditas húmedas que están generando problemas de gestión de la depuración de las aguas residuales y problemas también de costes económicos no menores bueno pues con la finalidad de evitar malas prácticas en el consumo de estos productos y también para completar la propia información de los productos de tabaco con filtros comercializados pues con la finalidad de informar sobre el impacto de estos productos en el medio ambiente y finalmente los vasos para bebidas que también son objeto de esta medida de marcado en este sentido destacar perdonad la aprobación del reglamento reciente también sobre estas medidas de marcado la comisión europea nos ha dicho cómo deben ser estos sistemas de coetiquetado que son los que veis ahí para diferentes tipologías de productos pues incluido el tabaco tendrán que incorporar a partir de la fecha de aplicación de esta exigencia precisamente este tipo de etiquetado para informar sobre cuáles son aquellas formas de gestión no deseables y cuáles son los posibles impactos de estos productos ya para ir acabando la última medida reseñable es una medida de corresponsabilidad económica y de gestión por parte de los productores de plásticos de un solo uso tal como ocurre en el sistema de envases de ecoembes pues la extensión de este sistema de responsabilidad ampliada o la fijación del desarrollo de sistemas colectivos de responsabilidad ampliada para los plásticos de un solo uso y también para los artes de pesca que no voy a mencionar aquí pero simplemente que sepáis que también es uno de los ámbitos en los que se va a desarrollar estos sistemas de responsabilidad ampliada con una finalidad bien clara con relación a determinados tipos de plásticos de un solo uso como recipientes de alimentos o tazas y vasos la obligación de que los productores de estos plásticos de un solo uso asuman los costes que actualmente están asumiendo o que está asumiendo la sociedad los costes derivados de campañas de concienciación los costes de los sistemas de recogida municipales y también de los sistemas de tratamiento de residuos por tanto hay una corresponsabilidad en la financiación de los sistemas públicos locales de recogida de tratamiento de residuos también la asunción del coste del littering de estos productos es decir los costes de la limpieza viaria que en este caso afectan también a los servicios públicos locales en este caso de limpieza viaria y bueno pues otro tipo de costes vinculados con la generación de información que es un elemento muy importante en la gestión de los residuos como veis este desarrollo de sistema de responsabilidad ampliada está pendiente de desarrollo reglamentario con las fechas que veis ahí 2025-2023 dependiendo del tipo de producto de un solo uso particularmente para los envases se prevé una fecha a 2023 y también se exige esta responsabilidad ampliada a otros tipos de plásticos de un solo uso particularmente productos de tabaco toallitas húmedas y globos que también tendrán que asumir esa corresponsabilidad financiera en los sistemas públicos de en este caso de limpieza viaria o incluso en los supuestos de tabaco los propios costes de recogida y tratamiento de residuos también pendiente de todo esto de desarrollo reglamentario con las fechas que veis indicadas y para finalizar para finalizar hacer unos pequeños apuntes sobre el otro elemento importante del proyecto de ley de residuos que no está previsto en la directiva europea que es una novedad de nuestra regulación siguiendo otras regulaciones como el caso de la regulación italiana que es el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables ¿cuál es el ámbito objetivo? pues los envases no reutilizables que contengan plásticos en este sentido es muy importante atender a la propia definición de envases que contiene el propio proyecto de ley de residuos en donde se incluyen por ejemplo o se excluyen por ejemplo aquellos artículos que forman parte integrante de un producto y que son consumidos de forma conjunta de acuerdo con el ciclo de vida del producto imaginemos el caso de una maceta que es vendida con la propia planta para que permanezca durante todo el ciclo de vida de esa planta o una caja de herramientas o la cobertura de las salchichas no sé si es plástico pero son ejemplos que se me ocurren con relación general a la definición de envases es decir que hay algunos elementos que quedan excluidos de esta definición se incluyen los productos plásticos semi elaborados que están destinados a la obtención de los envases que son objeto de esta ley y también los productos de plástico destinados al cierre comercialización o presentación de envases lo que ha pretendido aquí la ley es reducir el número de contribuyentes de modo que los productos de plásticos semi elaborados van a ser objeto de este impuesto pero no va a ser objeto de este impuesto el productor específico que dé forma definitiva a los envases va a ser solo objeto de de pago objeto de contribución a este impuesto el productor inicial de los productos de plásticos semi elaborados quedando fuera los productores que definan de forma definitiva la propia estructura del envase como ocurre igualmente con los productos de plástico derivados de cierres va a ser el productor de estos productos el que pague el impuesto pero no lo será aquel agente que intervenga en la colocación de ese cierre a posteriori en un determinado envase también los envases que estén compuestos de más de un material que contengan plástico por lo tanto no solo los envases plenamente de plástico sino aquellos envases compuestos que parcialmente contengan plástico y tributarán con relación a la parte de ese envase que tenga ese contenido los hechos imponibles son la fabricación es decir aquellas situaciones que dan lugar a la obligación de pagar el impuesto es fabricación importación o adquisición intracomunitaria de productos que vayan a ser utilizados en el territorio español es decir aquellos productos que por ejemplo son adquiridos para ser exportados fuera de España quedan fuera de la aplicación de este impuesto y también algo muy interesante que están obligados a pagar el impuesto más allá de la exigencia de responsabilidades sancionadoras o penales aquellas personas aquellos agentes que introduzcan irregularmente en el territorio español estos envases de plástico no reutilizables hay algunos supuestos que voy a mencionar genéricamente nos quedan 5 minutos creo Alex para finalizar si no me equivoco si no corrígeme yo finalizo cuando me digas quedan fuera de este impuesto que se han introducido en el proyecto si vemos el anteproyecto de ley de residuos de hace un año el borrador inicial del ministerio no estaban incluidos supongo que esto ha madurado en atención a los intereses del sector y algunos elementos de mejora para la precisión de este ámbito de aplicación quedan fuera del impuesto no están obligados a pagar los fabricantes de productos que hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos bueno veis que son conceptos de difícil determinación pero que habrá que ver cómo se interpretan fabricación de productos destinados a ser enviados fuera del territorio español como comentaba antes o también la fabricación importación o adquisición intracomunitaria de pinturas tintas lacas y adhesivos que van a ser utilizados precisamente en esos envases no reutilizables quedan fuera de este ámbito de aplicación del impuesto y también de la propia ley de residuos también quedan fuera del ámbito de aplicación de este impuesto la fabricación importación y adquisición intracomunitaria de envases de medicamentos productos sanitarios alimentos para usos médicos o preparados para lactantes de uso hospitalario pues aquí yo creo que el impacto de la gestión de la COVID y la bueno pues la relevancia de estos envases pues queda evidenciada con la exclusión del ámbito de aplicación de este impuesto o por ejemplo los rollos de plástico empleados en pacas o balas de ensilado de uso agrícola o ganadera en este caso pues para entiendo que para proteger el posible impacto en el sector y finalmente desde un punto de vista práctico destacar simplemente que también se excluyen la importación o adquisición intracomunitaria de pequeños envases de aquellos envases que no excedan de 5 kilogramos entiendo que con una perspectiva de simplificación de reducción del impacto de este impuesto la base de imponible es decir lo que se va a agravar es la cantidad de plástico no reciclado y el tipo impositivo es 0,45 euros por kilogramo en atención a las estadísticas sobre la cantidad de plástica no reciclado puesta en el mercado y la aplicación de este tipo impositivo pues estima que va a haber unos ingresos anuales de unos 700 millones de euros es cierto que quedan fuera del pago aquella parte de los envases que esté compuesta por plástico reciclado por lo tanto no estaría no sería obligatorio el pago del impuesto con relación a aquella parte de un producto que esté compuesta de plástico reciclado con la finalidad precisamente de fomentar esta industria del plástico reciclado y finalmente para alguna conclusión en el proyecto de ley de residuos se prevén medidas concretas respecto a los plásticos de un solo uso como medíamos particularmente con relación a los porcentajes perdón las medidas concretas de prohibición de plásticos de un solo uso o la exigencia de que las botellas incluyan un determinado porcentaje de prácticos reciclados son medidas claras precisas e incondicionales que con independencia de que el Estado español no haya cumplido su obligación deben tener efecto directo serán por tanto a partir de julio de 2021 deben ser directamente aplicables y deben ser exigibles precisamente al mercado destacamos también la falta de concreción de algunas medidas que prevén por ejemplo la reducción de residuos se fijan objetivos genéricos y lo que prevé el Ministerio es vamos a evaluar cómo evoluciona el mercado con la finalidad en el futuro si es preciso adoptar medidas normativas o por ejemplo las medidas de concienciación que son también muy genéricas y quedan en manos de las autoridades públicas y finalmente destacar que nos quedan importantes dudas sobre el ámbito de aplicación y el contenido de las medidas de plásticos de un solo uso la interpretación de las definiciones la Comisión Europea ha venido a ayudarnos los supuestos de exención del impuesto que no están claros y bueno pues indicaros que estas dudas también serán resueltas en buena medida por la normativa comunitaria por ejemplo se ha aprobado el reglamento de mercado que nos dice cómo tiene que ser el etiquetado de plásticos de un solo uso la Comisión está elaborando una propuesta para la provisión de microplásticos que incluye también exigencias de etiquetado de determinados productos también la Comisión está elaborando requisitos para el diseño de envases requisitos para la reducción del sobre envasado en definitiva la normativa comunitaria va a ser no esperemos tanto que sea la normativa estatal o autonómica sino que el derecho comunitario va a ir cerrando esas dudas sobre el ámbito de aplicación de estas regulaciones y también hay muchos aspectos que están pendientes de desarrollo reglamentario ¿no? pues cómo se va a conseguir el objetivo recogida separada está pendiente el reglamento de envases que está en fase de desarrollo interno ministerial no conocemos ningún borrador o el reglamento del impuesto buena parte de las cuestiones que aparecen en el proyecto de ley quedan pendientes de desarrollo de un reglamento por parte del Ministerio de Transición Ecológica que precise específicamente las normas aplicadas al impuesto de plástico es un solo uso y finalmente las guías interpretativas que irán saliendo sobre la aplicación de estas normas buena parte de ellas la Comisión Europea ya nos ha aportado una en junio de 2019 muy diversa y compleja bueno este es un poco el objetivo de los temas que quería señalar son muchos y seguramente habrá dudas sobre alguna de las cuestiones indicadas muchas de las cuales son mías muchas de las cuales son técnicas no necesariamente jurídicas y nada más pues muchas gracias gracias Juan José por toda la presentación y todo el detalle y también por ajustaros al tiempo y ahora vamos si vamos a destinar estos 30 minutos si queréis a consultas un poquito a fomentar el debate que habéis visto aquí tenemos ya dos preguntas en el chat una nos la lanza Aida Rodríguez de VirusPak que comenta un poquito el papel de Coembes y también el papel de este impuesto es decir que habéis comentado que este impuesto la recaptación prevista es de 700 millones de euros creo que Coembes gestiona un total de unos 600 millones de euros es decir este nuevo impuesto que afecta a los productores y Coembes afecta a los envasadores van a convivir o Aida incluso decía si Coembes desaparecería el papel de Coembes o sea dos preguntas en este caso si el impuesto se complementa y el papel que va a tener Coembes a futuro como lo veis y después teníamos aquí desde RotorPrint que esta pregunta ya nos la hicieron llegar también no sé si la misma empresa si va a tener aplicación lo que habéis comentado en el envase flexible farmacéutico si están exentos del impuesto como veis estas dos preguntas respecto a Coembes y los productos farmacéuticos y el impuesto pues no sé Jordi si quieres comento yo alguna cosa en lo que queda en el ámbito jurídico y si quieres te aportas alguna cuestión técnica sobre la primera cuestión realmente son dos instrumentos económicos que no son incompatibles por una parte tenemos los sistemas los scrap los sistemas de responsabilidad ampliada del productor que lo que pretenden es que los productores de envases en este caso el sistema de Coembes asuma su corresponsabilidad financiera a la gestión pública de los residuos por tanto ese sistema se va a mantener y se va a reforzar porque de hecho la regulación de la directiva europea de envases que no ha sido traspuesta lo que prevé es que los productores de los productos de envases asuman el coste real y total generado por esos envases actualmente nuestra regulación no contiene esa exigencia lo que prevé es que los productores asumirán los costes complementarios derivados de una recogida selectiva que es un coste menor que lógicamente el coste real y total de los sistemas públicos de gestión de residuos de envases por tanto por una parte tenemos los scrap los sistemas de responsabilidad ampliada destinados a que los productores asuman financieramente la corresponsabilidad en los sistemas públicos de gestión de residuos y por otra parte tenemos un impuesto especial de envases de plástico no reutilizables que lo que pretenden es desincentivar en el mercado la generación de este tipo de envases con la finalidad de introducirlos con el mayor protagonismo a los envases de carácter reutilizable o incluso los envases generados con plástico reciclado y después la segunda cuestión que planteabas que no recuerdo cuál era ahora era el papel de los envases flexibles farmacéuticos si están exentos o no del impuesto sí bueno hay cuestiones técnicas que yo ignoro absolutamente lo que sí puedo decir es que bueno como hemos visto la ley prevé una serie de medidas específicas con relación a los envases médicos particularmente se excluyen del ámbito de aplicación del impuesto como comentábamos antes esto es una previsión que no estaba en el anteproyecto de ley que se ha introducido en el proceso de consultas entiendo que para introducir precisamente la perspectiva de hecho en el trámite de delegaciones hay asociaciones de empresas hay entidades que han precisamente introducido esa necesidad de incorporar la perspectiva de la especificidad de los envases del sector médico o del sector farmacéutico entiendo que por eso se han introducido medidas aquí que también afectan a las medidas específicas sobre los plásticos de un solo uso queda pendiente que yo creo que como decía antes estamos aún en los pases iniciales tenemos las directivas europeas y no tenemos la regulación interna y particularmente la más destacada es el reglamento de envases que está elaborando el ministerio decía antes que no conocemos ni siquiera un borrador entiendo que en breve tendremos acceso a él a través del proceso participativo que abre habitualmente el ministerio va a dar en buena medida respuestas a las dudas que plantean cada uno de los sectores específicos en la aplicación de la normativa de envases y en este sentido sí que destacar que la directiva de envases prevé particularmente que la comisión europea en relación a las dudas que plantee la aplicación de la directiva de envases en atención a los objetivos de reciclado los objetivos de diseño particularmente desarrollará un acto de ejecución que es como una norma específica en el ámbito europeo para los envases del sector médico y farmacéutico se prevé esa posibilidad entiendo que a través de esa precisión normativa en el ámbito europeo que es donde más razonablemente deben adoptarse medidas específicas para determinados sectores porque afecta al mercado único que también se aportará luz en ese plano más allá de lo poco que podemos comentar ahora por los avances que hay en este proyecto de ley y lo que no sabemos que puede ocurrir con la directiva de envases y bueno pues bueno es un poco así lo que quería comentar perfecto no sé Jordi si quieres añadir algo si no pasamos a las dos preguntas que también tenemos creo que la ha respondido de forma muy completa se podría hacer alguna aportación menor pero podemos seguir avanzando así respondemos más preguntas si 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 la gente se va animando tenemos aquí a Mariona si alguno de los asistentes quiere abrir la cámara y micrófono nos damos alzar la mano que os damos paso ahí también para que lo comentéis en vivo a voz si no yo lo voy resumiendo Mariona nos pregunta sobre lo que entiendo que es el envase de un solo uso nos comenta que entiende que son los que son alimentos que se consumen sin preparación posterior que no sería trasladable a envases no reutilizables que incluye el impuesto y pone un ejemplo para la sub de un envase de carne cruda no sería de un solo uso y para el impuesto si sería un envase no reutilizable no sé si queréis más detalles o no pero bueno Mariona lanza esta pregunta respecto a que se consideraría un envase reutilizable y uno de un solo uso y después Aida otra vez nos comentaba su caso particular que Verospac es una empresa que hace cuenta gotas que está compuesto de caucho de plástico y vidrio si en este caso cuando si hay un porcentaje definido para que se considere un envase de plástico o no no sé si queréis comentar estas dos preguntas y si queréis alguna aclaración les damos paso para que lo comenten también de en directo digamos pues sobre el tema del plástico de solo uso los envases reutilizables realmente son son conceptos que se excluyen los plásticos de solo uso no admiten envases reutilizables de acuerdo con la directiva de envases y con la propia norma técnica que es de aplicación por tanto ahí y de hecho uno de los criterios que utiliza la comisión a la hora de concretar las definiciones y de dar ejemplos en esa comunicación tan interesante de junio de este año pues es precisamente la identificación del carácter reutilizable como un elemento que excluye a los productos de la aplicación de la directiva de plásticos de un solo uso y con relación y en ese sentido pues claro el ámbito de aplicación de las exigencias sobre plásticos de solo uso y sobre el impuesto especial pues habrá que particularmente estar atentos porque en el propio impuesto se define el concepto de envase que es parecido al concepto de envase que contiene la propia ley de envases que incluso es un poco más amplio tiene un concepto de aplicación más amplio pero que en todo caso como decía antes se extienda a los envases de carácter no reutilizable y la segunda cuestión que planteas que yo creo que era más técnica perdona Alex no recuerdo era que se considera un envase plástico si hay algún porcentaje definido para envases que llevan varios materiales y este era el caso de una empresa que contaba si un cuentagotas que está compuesto de caucho plástico y vidrio sería considerado un envase plástico pues no sé ahí lo único que indicar que esto nos remite un poco a la definición de plásticos de la directiva que define los plásticos de un solo uso pero que también define el concepto de plástico y ahí que determina el ámbito de aplicación de toda esta regulación de plásticos de un solo uso que particularmente remite al material compuesto por un polímero tal como es definido por el reglamento de sustancias peligrosas comunitarias el reglamento RITS por lo tanto está ahí la definición de lo que tiene que entenderse por polímero tiene que ser un material que pueda funcionar como componente estructural de los productos finales es decir aquellos elementos auxiliares accesorios como aditivos por ejemplo el amidón modificado veo aquí como ejemplo pues en principio quedarían excluidos de esta definición se refiere a los componentes estructurales como recubrimientos revestimientos por eso entraría dentro del concepto de plástico por ejemplo los recipientes para alimentos de cartón pero que estén recubiertos de plástico como elemento estructural y en segundo lugar o en tercer lugar quedarían excluidos del concepto de plástico de la aplicación de esta directiva y por tanto del proyecto de los residuos aquellos polímeros naturales no modificados químicamente por ejemplo el LIOCEL que no sé muy bien lo que es ahí os digo las indicaciones de la propia Comisión Europea de 2021 y sí que quedarían incluidos por ser modificados químicamente entiendo productos como la viscosa o los PHA que son producidos en entornos de carácter industrial bueno no sé en fin simplemente indicaros que la propia ley tiene un ámbito de aplicación ámbito incluye esta definición de plásticos que habrá que ir precisando con el apoyo de las guías técnicas de la Comisión pero que tiene un concepto amplio incluye hasta el concepto los bioplásticos los plásticos compostables y únicamente quedan excluidas como comentaba antes el caso de las pinturas las tintas los adhesivos bueno en fin todo aquello que entra dentro de la definición que he comentado anteriormente pues sería estar incluido dentro del ámbito de aplicación del proyecto de residuos y por tanto de las medidas sobre plásticos de un solo uso con las propias exclusiones que se prevén para el ámbito médico que comentaba anteriormente eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es un ámbito que tiene un tratamiento específico perfecto teníamos también algunas preguntas que nos habían hecho llegar los asistentes yo creo que algunas de ellas ya se han comentado durante las dos presentaciones pero bueno os cuento algunas ideas por si queréis añadir alguna cosa o los mismos que han preguntado si quieren abrir debate dos preguntas por ejemplo ¿quién es el responsable del producto y quién es el responsable a nivel punible entiendo aquí como hay varios la cadena de valor muchas veces hay varias empresas implicadas ¿quién es el que paga el impuesto exactamente? yo entiendo que esto es un poquito lo que nos cuenta la pregunta y otra pregunta que yo creo que también se ha comentado ¿qué pasa con los tapones que quedan fijados las botellas? con todo lo que habéis comentado de los tres litros creo que ya se ha comentado en las presentaciones pero bueno si queréis añadir alguna cosa respecto a estas preguntas de los tapones que yo creo que ya se ha comentado pero sobre todo quién es el responsable del producto y quién es el responsable a nivel punible si queréis comentar alguna cosita pues claro esta es una típica pregunta así genérica pero después la realidad es muy compleja y claro en fin no sé si es el responsable a efectos del impuesto o responsable a efectos sancionadores entiendo no sé si es una cosa o la otra o son las dos en todo caso desde el punto de vista del impuesto que no es una medida sancionadora es una medida fiscal la propia ley define el concepto de contribuyente que son todas las personas físicas que intervienen en la reacción del hecho imponible pues lo que decía antes del hecho que da lugar a la obligación de pagar el impuesto como es la fabricación los que fabriquen o los que importen o adquieran a nivel intercomunitario los productos que entran dentro del ámbito de aplicación de este impuesto que son los envases de carácter no reutilizable de acuerdo con la definición que hace la propia ley por tanto los agentes económicos que realicen esas actuaciones e incluso también aquellos agentes que realicen esa introducción irregular en el mercado por tanto todo agente que posea comercialice transporte o utilice productos irregulares va a estar dentro del ámbito de aplicación va a estar obligado a pagar el impuesto ¿no? veréis como hay una amplia un grupo amplio una categoría amplia de posibles contribuyentes en este impuesto ¿no? y desde el punto de vista de la responsabilidad que no sé si esa es la pregunta de la responsabilidad sancionadora pues la ley establece obligaciones para muchos agentes ¿no? productor del producto gestor de residuos negociante ¿no? que es también la persona que vende y adquiere productos ¿no? distribuidor comercializador es decir que tenemos un amplio un amplio grupo de sujetos con obligaciones diversas en nuestra regulación de residuos y pues será cualquier persona física o jurídica que incumpla alguna de las obligaciones previstas en la ley la que lo tenga que asumir es cierto que muchas veces se pueden dar situaciones en las que el responsable no sea único ¿no? y que pueda haber varios responsables ¿no? y para eso la ley también prevé una serie de medidas como posible la posible exigencia de responsabilidad solidaria que la administración a la hora de tramitar un procedimiento sancionador se pueda dirigir a algunos de esos sujetos que cumulativamente están obligados a cumplir una determinada obligación o incluso cuando haya pues una comisión conjunta por varios sujetos ¿no? ahí pues la administración deberá determinar si es posible o individualizar la responsabilidad de cada uno ¿no? bueno insisto ahí dependiendo del sujeto y la medida que se incumpla pues el responsable va a ser uno u otro en todo caso si esa línea no está en clara como la realidad no siempre está en clara por esa acumulación de sujetos que intervienen en la aplicación normativa pues la ley también prevé medidas para solucionar este tipo de situaciones en donde se puede insisto establecer una responsabilidad solidaria en donde la administración se pueda dirigir por ejemplo al productor o se puede dirigir al poseedor o se puede dirigir al gestor de residuos según el caso ¿no? Perfecto Yo quería sumar varias contribuciones para lanzar otra pregunta digamos a Juan José ahora estamos hablando de quién es el responsable de pagar esa tasa ¿no? de plástico en envases de un solo uso y en la presentación Juan José ha comentado que sería no el transformador final del envase sino por una cuestión práctica también del legislador ir a buscar el preelaborado pero aquí uniendo la pregunta que hacía Graciela Moreira ¿no? ¿cómo se justifica que en aquel momento de elaboración del envase la aplicación final el sector donde va a ser aplicado porque la misma preforma puede ser usada para para diferentes aplicaciones en diferentes sectores algunos exentos otros no e incluso el tema del reutilizable o un solo uso que al final hay un punto de subjetividad que entiendo que se tendrá que trabajar muy bien pero una misma botella digamos que consideramos un solo uso depende de cómo lo interpretes al final la puedes rellenar la puedes volver a usar entonces el tema de un solo uso reutilizable o el sector donde se vaya a aplicar un envase que está en una fase muy temprana en la cadena de valor me genera mi gran duda es cómo se va a aplicar las exenciones o qué parte de esa producción se tendrá que aplicar el impuesto de qué parte no esto está detallado o se espera el reglamento pues el reglamento va a concretar muchas cuestiones pero la ley prevé con relación a estas exenciones prevé una serie de bueno en primer lugar la propia exigencia de que la aplicación de las no sujeciones o exenciones es decir bueno en definitiva son conceptos diferentes desde el punto de vista exigencia tiene sentidos distintos pero significa que no surge la obligación no existe la obligación del pago del impuesto y en ese caso lo que prevé la regulación de modo reiterado en algunas de las previsiones es que la aplicación de estas exenciones requerirá la prueba precisamente de la concurrencia ante el ministerio ante la agencia tributaria por tanto hay una serie de previsiones reiteradas de demostración efectiva del cumplimiento de estos requisitos que entiendo que plantea dudas como tú comentabas y que habrá que contar con el reglamento y sobre todo las guías técnicas de elaboración de la agencia tributaria para clarificar la aplicación de estas previsiones por ejemplo en el caso de los plásticos productos plásticos destinados a que quedan excluidos como comentaba antes los productos perdona un momentito si hay una serie de exclusiones que afectan precisamente al sector médico productos sanitarios alimentos para usos especiales como comentaba anteriormente y se dice en el proyecto de ley que la efectividad de estas exenciones quedarán condicionadas a que se acredite el destino efectivo de los productos recogidos en los apartados anteriores por tanto muchas de las previsiones que contiene la ley que excluyen pues precisamente o eximen de la aplicación o el pago del impuesto pues requieren de una acreditación efectiva del destino de ese producto con la finalidad que la agencia tributaria pueda acreditar fiacientemente que bueno que es así que se cumple el supuesto de hecho que permite la aplicación de la exención y de hecho una de las medidas que prevé la ley es la disponibilidad de información por parte de la agencia tributaria y se prevén una serie de obligaciones de inscripción en registro para los productores adquirentes o importadores de estos residuos y particularmente se crea un registro territorial del impuesto especial que obliga a los contribuyentes a inscribirse o que obliga por ejemplo también a los fabricantes a realizar una contabilidad específica de productos que cumpla las características de no reutilizables bueno es decir hay una serie de medidas tanto de exigencia de prueba como de información y registro de los contribuyentes con la correspondiente información sobre por ejemplo la contabilidad de productos que bueno entiendo que van a facilitar la aplicación de estas insenciones más allá de la propia importancia del reglamento de desarrollo del impuesto que al final va a concretar más las dificultades que son muchas hay muchos conceptos indeterminados que van a plantear muchas dudas perfecto aparte de tenemos varias preguntas en el chat también una mano levantada si quieres Mariana si quieres abrir cámara y micrófono y dar tu opinión o comentario adelante si Mariana si estás aquí y te podemos escuchar y si no mientras tanto pasaremos al chat seguimos con el chat también Graciela comentaba respecto a lo que estabais comentando y como justificamos que el 50% está hecho con PCR no sé si queréis añadir alguna cosa a los ponentes respecto a este 50% si no también teníamos desde el mundo de los envases de cartón Sergio Valero que nos comentaba una caja de cartón que esté cubierta con plástico si el 90% de ese envase de cartón y se puede recuperar ¿cómo aplican estas leyes a los productores de envases de cartón en el caso que haya pues una lámina plástica por ejemplo también las preguntas y si lo comentáis todos si queréis también alguien comentaba la transposición de la directiva 2018 barra 851 cuando podemos esperar en España sé que habéis comentado primavera del año que viene pero bueno ¿la directiva perdona? ¿qué directiva comentabas? la 2018 barra 851 cuando la podemos esperar en España si quieres comentamos una por una vamos por la directiva cuando la esperamos en España pues esta directiva que es la directiva de modificación de la normativa general de residuos porque tenemos una directiva marco que es como un paraguas y de ese paraguas pues cuelgan las directivas específicas de envases de plásticos de un solo uso esa directiva general que comentas que es la 851 si no me equivoco pues va a ser objeto de transposición a través precisamente del proyecto de ley de residuos y suelos contaminados por lo tanto ahí se transpone tanto la directiva de residuos la que acabas de comentar como la directiva de plásticos de un solo uso y la perspectiva temporal no sé si es exagerada pero la que planteaba el presidente de la comisión es primaria de 2022 la que está pendiente también es la 852 que comentaba antes que como ya decía es la de envases que depende de los trabajos del ministerio y bueno pues actualmente no sabemos nada si en cuanto lo preguntaba Graciela el porcentaje de material reciclado que incorpora un envase ahora mismo no está descrito cómo se justifica pero se entiende que se tendrá que hacer una declaración o que el proveedor tendrá que certificar el origen de aquella materia prima lo cual bueno tendrá que ver cómo se hace porque obviamente se da todo nos viene en la cabeza posibles picarescas en ese sentido de certificar cosas que no son exactamente las que deberían ser ahí digo por hacer ahí un apunte pues decía que en buena medida las respuestas las encontramos en el ámbito europeo y me da la impresión de que este tipo de metodologías yo desconozco totalmente vamos se me escapa pero que este tipo de metodologías de cálculo de contenido mínimo de plástico reciclado que creo que es lo que preguntaba será la comisión europea de hecho la directiva la directiva de plásticos de un solo uso prevé expresamente que antes de enero de 2022 la comisión europea elaborará un acto de ejecución con metodologías de cálculo de ese tipo de esos porcentajes que prevé la directiva de plásticos de un solo uso por eso que la respuesta la tendremos en la metodología que aprobe la comisión europea precisamente para hacer ese cómputo porcentual ese cumplimiento de los porcentajes mínimos de plástico reciclado en el PET perfecto y antes de pasar nuevas preguntas la que os comentaba del cartón un fabricante de una caja de cartón que sea un material reciclable si lleva plástico aunque sea una parte minoritaria si aplican estas leyes a un fabricante de cartón pues como decíamos la definición del plástico no prevé un contenido mínimo en plástico es decir que se aplica a los envases que tienen contenido plástico con independencia de que esa cantidad sea menor lo que debe darse es el cumplimiento de esa definición de residuo la que comentaba antes de que hablamos de un plástico que corresponde al concepto de polímero del rich y que además representa un elemento estructural y de hecho la propia comunicación de la Comisión Europea de junio de 2021 yo creo que ahí recomendaría a la persona que hace esta consulta para que vea si realmente ese tipo de envase de hecho se hace referencia en algún momento a alguna tipología de envase de cartón recubierto por plástico que la Comisión entiende que entra dentro del ámbito de aplicación de la directiva pero bueno particularmente en relación a este supuesto específico y ese envase concreto lo que recomendaría es que se consultara esa comunicación de la Comisión la referencia está en la presentación de PowerPoint y hay ejemplos muy específicos sobre la tipología de envases que están dentro y fuera de esta regulación perfecto tenemos una intervención de Mariana que creo que ahora sí Mariana te vemos en pantalla si quieres comentarla abrir el micrófono y adelante y presentarte también rápidamente gracias no te oímos si abres el micrófono no sé si te lo tenemos que abrir nosotros bueno mientras resolvemos el problema Serena de abrir micrófono para que la podamos oír tenemos también una pregunta de Pera Coll de Ben Plater una visión interesante que comenta si la ley se oblida de los envases que están preparados para reciclarse es decir la Comisión Europea fija que en 2030 todo lo que suponga mercado de un solo uso debe ser reciclable o reutilizable aquello que se ponga a mercado que esté preparado para reciclarse por ejemplo un envase film monomaterial que se pueda reciclar pagará lo mismo en euros kilos si es reciclable como si no lo es porque si no a su juicio no incentiva este interés en trabajar en envases que se preparen para reciclar como veis esto a nivel impositivo si es que se ha pensado o no esto se está trabajando el concepto aquí clave es la eco-modulación que ya se aplica en algunos escapes europeos especialmente en Francia donde el importe a pagar por parte de quien pone el envase en el mercado varía en función del diseño del producto y así si el diseño del producto facilita el reciclaje la gestión final paga menos y si lo complica porque es multimaterial etcétera pues entonces paga más el concepto es de comodulación en lo que está ahora mismo publicado no aparece el concepto pero es lo que va es el siguiente paso lógico que ya está aplicando en algunos países y que también llegará a España próximamente gracias Jordi Mariana creo que hemos resuelto un poquito el tema no sé si quieres abrir micrófono finalmente a ver si te oímos ¿me escuchan ahí? sí, perfecto ahora sí perfecto genial gracias mi consulta era en relación a algo que yo ya había preguntado y no me había quedado del todo claro las directivas de las directrices y este comunicado que sacaron para hacer aclaraciones sobre la SU sobre las directrices de plásticos de un solo uso excluye como un solo uso muchísimos muchísimos envoltorios y plásticos y envases dentro de ellos a mí me llamaba la atención que incluyera por ejemplo estos que son de alimentos que no que requieren una preparación posterior ese concepto es aplicable exclusivamente a la SU o al momento de tener que hacer la liquidación del impuesto ese envase va a también ser considerado que no es de un solo uso o sea que no es reutilizable a mí eso me genera un poco de duda porque consideraría que es ese envase no reutilizable y después el concepto de no reutilizable va a haber que aclararlo creo yo porque ¿qué es algo reutilizable? algo que se usa una sola vez varias veces 15 veces hasta cuántas veces se va a considerar reutilizable o no eso supongo que saldrá en el reglamento después del impuesto o no no lo sé esperemos que esas aclaraciones pero me llamaría mucho la atención que el envase sobre un producto que no requiere como en la caso del alimento que no requiere como es la carne cruda que requiere una cocción posterior esté excluido del impuesto me llamaría la atención eso si es así sería bueno desde la industria del plástico sería muy buena pero es una duda que me genera si podemos utilizar ese concepto directamente para el impuesto o para el impuesto vamos a tener que reinterpretar que es no reutilizable sí hay yo diría Mariana que tenemos que separar dos ámbitos por una parte está la directiva de plásticos de un solo uso que tiene un ámbito de aplicación específico que se refiere exclusivamente a los plásticos de un solo uso tal como están definidos en la norma que son productos compuestos total o parcialmente es decir no hay un contenido mínimo de plástico total o parcialmente de plástico y que no han sido concebidos para lo que se dice en la ley es múltiples rotaciones o viajes de modo que pueden ser rellenados o reutilizados ese concepto se complementa con el de envase reutilizable que está en la directiva y que está insisto en la norma EN es que la directiva identifica la norma técnica que define el envase reutilizable que es la EN 13.429 de 2004 por tanto por una parte tenemos el concepto de plástico de un solo uso de acuerdo con la directiva de envases que establece una serie de medidas restrictivas de reducción de envases de diseño se aplica en ese ámbito tiene una definición propia plástico es un solo uso y envases reutilizables y por otra parte tenemos el impuesto que tiene un ámbito de aplicación diferente que tiene un concepto de envases de contenido amplio por eso decía antes que incluye el concepto de la propia ley de envases y lo extiende más allá diciendo que incluso los envases que quedan fuera de esa definición de la ley de envases si cumplen las condiciones de contener proteger manipular distribuir o presentar mercancías también van a estar incluidos solo quedan fuera aquellos específicamente que os decía antes que son integrantes del producto y ponía el ejemplo de la maceta que se vende para que la planta sea puesta en nuestra casa con esa misma maceta durante todo su siglo de vida es decir que forma parte del producto por tanto hay dos ámbitos de aplicación diferenciados que no debemos de confundir plásticos de un solo uso con una definición en la directiva y en el proyecto que es más restrictiva y que la comisión pretende ayudar a determinar a través de una comunicación y después tenemos un ámbito de aplicación más amplio que es el que prevé el impuesto de envases no reutilizables que tiene una definición propia más amplia que no debemos de confundir con la propia definición de plásticos no solo uso y que tendrá que tener un recorrido para su concreción y que creemos que a través del reglamento seguramente especificarlo y a través de guías técnicas de la ciencia tributaria habrá que clarificar ese concepto de envase no reutilizable pero insisto creo que nos va a remitir nuevamente a la propia definición que ya tenemos en las normas técnicas como es la norma en 13.429 que ya define desde un punto de vista técnico que es un envase reutilizable perfecto era solo para aclarar de que no podemos justificarnos en lo que dice el comunicado para decir bueno entonces no debo pagar el impuesto porque esto está excluido de la sub y no es así sino que son dos con dos dos interpretaciones que va a haber que hacer de forma diferente solo eso perfecto muchas gracias esta es mucha jata Alex el audio perdona Jordi gracias decía que estamos fuera de tiempo ya no admitiremos más preguntas pero sí que tenemos una pregunta por lo que respeta reutilización que de hecho creo que Jordi compartiste en redes hace unos días una cosa al respeto esta picaresca que decimos un envase de un solo uso se puede reutilizar también es decir se podría llegar a reutilizar si hay una empresa que tiene un envase que realmente sea reutilizable cómo se define lo reutilizable si está dentro de un circuito de reutilización y si como fabricante tú como fabricante no puedes controlar si eso realmente se reutiliza o no es decir cómo funciona el impuesto en aquello que es reutilizable para que no haya casos que gente diga no sé a lo mejor hay gente que es de un solo uso y le pone reciclable pero no sabe realmente si esto pasa o no pasa no sé cómo veis aquí dependeremos de las definiciones concretas que decía Juan José porque en realidad o sea no es una definición o sea tenemos una interpretación clara porque si no es verdad un cubierto de plástico pues al final lo puedes lavar y lo puedes volver a usar pero lo que es un solo uso que es reutilizable si se deja a merced del usuario solamente o si tiene que haber un sistema realmente de reutilización activa con una logística asociada etcétera y eso es algo que se tendrá que esperar a la definición concreta que ayude en la interpretación de la aplicación de este impuesto Sí hay un poco la definición de plástico hay un poco la línea de lo que decía también Jordi de que se irá completando precisando pero la definición de plástico de un solo uso nos dice que es un plástico que no está concebido diseñado o puesto en el mercado para cumplir con múltiples rotaciones o viajes para ser rellenado o reutilizado es decir que la clave es el propio objetivo de diseño un envase que no ha sido diseñado con una finalidad de reutilización pues no estaría dentro del concepto de plástico de un solo uso con independencia de que el consumidor pueda tener llevar a realizar una reutilización casera en principio se ha hablado de un concepto de envase reutilizable que remita a una concepción desde su origen para que durante todo el periodo de vida ese producto pueda ser objeto de reutilización sin producir daño sin debilitarse sin sufrir menos cabo a la capacidad técnica o física del propio envase ¿no? Sí entonces lo que pasa es que hay un gramaje eso me imagino al final tendremos que tener algún dato objetivo de que hay un gramaje que un vaso de plástico por debajo de tal gramaje es de un solo uso porque no se considera reutilizable pero y sabemos que hay vasos reutilizables de plástico entonces ¿dónde está la frontera? se tendrá que definir en algún punto lo que se considera por debajo de una cierta calidad en las prestaciones técnicas un diseño concreto de un solo uso y a partir de qué frontera se considera reutilizable Perfecto pues gracias estamos ya cinco minutos fuera de tiempo yo creo que lo podríamos dejar aquí muchas gracias primero yo os quería solo comentar cuatro cosas la primera agradecer especialmente a los dos ponentes lo que habéis hecho hoy porque tenéis un punto también de futurista ¿no? porque estamos aquí comentando cosas que no sabemos muchas de ellas como acabarán terminando pero bueno agradecer vuestro esfuerzo y todo compartir este conocimiento con todos los asistentes después el segundo tema os lo ha pasado Serena por chat os lo haremos llegar también a finales de año tenemos desde el clúster previstos dos cursos de sostenibilidad que vamos a hablar de economía circular bueno de estos ámbitos porque tienen relación en lo que estamos hablando hoy por si os interesan pues os los vamos a a compartir el tercer punto si tenéis dudas concretas porque como aquí veis cada empresa pues el que fabrica cajas de cartón el que fabrica bueno el que trabaja con sector cosmético pero puede tener aplicación el mismo producto para el sector médico si tenéis consultas concretas si nos las hacéis llegar pues fantástico nosotros os haremos llegar la grabación de hoy y si los ponentes quieren también las presentaciones si tenéis los datos los datos de contacto pero si tenéis consultas específicas pues nos las hacéis llegar y bueno la cuarta cosa ya sin más agradecer a todos la asistencia al día de hoy y bueno esperamos que paséis todo un buen verano unas buenas semanas y cualquier cosa pues aquí estamos el Glaster y desde Inedit y la Universidad de Coruña para acompañaros en toda esta transición que estamos viviendo un momento de cambio digamos y si os podemos ayudar a hacerlo pues es fantástico no sé Jordi Juan José si quieres añadir alguna cosa más nada muchísimas gracias por la invitación y nada que siempre es una oportunidad para aprender sobre todo yo vamos que estoy en el ámbito jurídico para aprender la perspectiva no técnica y los problemas que se os dan en la práctica o sea que yo encantado vamos de colaborar con vosotros y nada muchísimas gracias a todos igualmente muchísimas gracias por la invitación y simplemente añadir que a pesar de la incertidumbre de cómo se van a ir aterrizando las normativas las obligaciones los tributos etcétera que obviamente este gran interés para las empresas afectadas sin duda pero aprovechar ya en los procesos de innovación de generación de nuevos productos de nuevos conceptos ir introduciendo estos elementos guía que salen en la estrategia y en el plan de acción de material reciclado reciclabilidad de reutilización trazabilidad porque al final ya os posicionarán en una ventaja competitiva una posición donde estas futuras normativas pues os lo vayan a afectar menos yo sé que estoy soñando quizá pero digamos todo lo nuevo que tengáis que poner en el mercado diseñar conceptualizar a partir de hoy es importante que esta parte de economía circular ya esté incorporada en este proceso perfecto pues gracias a todos y nos vemos próximamente y nos vemos y nos vemos en el próximo